Para Ibargüen, Andrés Felipe Ibargüen que la toca para Magneli, repite Ibargüen, va Ibargüen, puede impactar, prefiero jugar para Ruiz, Luis Carlos, golazo, goool, 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 golazo no, golazo no, recontra, super, hiper, mega golazo, de Atlético Nacional, del campeón del continente, tiembla toda América con los goles de su campeón, Luis Carlos Ruiz, un zapatazo letal, bañado, sí, totalmente en un diluvio de megapíxeles, la banda adentro, golazo de Nacional, Nacional 2, Medellín 0, todo en WinSports, Carlos Antonio Vélez. Es un golazo, pero qué coladera es el Medellín, mire todo el tiempo y el espacio que tiene Ruiz, entre líneas, no hay jugadores cerca, lo miran, permisivo, sin agresividad, el equipo rojo, no asimiló el gol tempranero y aquí con la figura 4-2 y a la espalda de los dos aparece Ruiz.